De origen, de Colombia para el mundo, las mejores empresas a través del lente de NatGeo. Hoy presentamos, Colombina, un planeta de sabor. Colombina revolucionó el mundo de los alimentos. Con más de 80 años en el mercado, esta compañía colombiana se posiciona como una de las más exitosas del país. Un producto insignia es el BOMBOMBOM, que ha dado la vuelta al mundo. BOMBOMBOM es un producto que se lanza a mediados de los 70's. Inmediatamente su lanzamiento es un verdadero BOMBOMBOM. Producir mil unidades por minuto necesita mucha dedicación. Colombina cuenta con nuevas categorías de alimentos como galletas, snacks, helados, compotas, salsas y conservas. Una gran variedad de productos alimenticios que acompañan a sus consumidores durante toda su vida. Con siete plantas, la fábrica de La Paila es la más grande. Allí se produce toda la confitería. La Paila es reconocida como la planta más grande y con los mayores estándares de calidad en su categoría en Colombia. Colombina se consolida líder del sector alimentos en Latinoamérica con productos de sabor sin igual. La calidad e innovación de Colombina nos permite exportar a más de 50 países alrededor del mundo. Es una empresa que se acerca más o menos a los 800 millones de dólares en ventas. Una gran industria con más de 9 mil empleados, mentes creativas e innovadoras buscando cautivar al mundo y encontrar el sabor perfecto. Hoy, después de casi nueve décadas, consumidores de diferentes razas, edades y culturas disfrutan del sabor infinito de Colombina. De origen, de Colombia para el mundo.